Saludos a toda la comunidad del canal Guerra Rusia Ucrania en español. Luego de la información acerca de que el ejército ruso abandonaría o se replegaría hacia la zona izquierda de Gerson, pues hemos calculado en kilómetros cuadrados lo que las tropas rusas abandonarían en esta zona. Según nuestro mapa, serían unos cuatro mil ocho seiscientos ochenta kilómetros cuadrados. Esto no es exacto, es una aproximación para que ustedes tengan en cuenta en sus opiniones. Repito, unos cuatro mil seiscientos ochenta kilómetros cuadrados estarían abandonando en los próximos días las tropas rusas en Gerson. Recordemos, y esto ha sido muy a la calladita por parte del ejército ruso, han establecido hasta tres líneas defensivas en la zona izquierda o en la zona sur de Gerson en Ucrania. Ok, hasta te repito, tres líneas defensivas en el sector sur de Ucrania. Repito, hoy anunció el general Almagedón, Sirup King, el abandono por parte de las tropas rusas en el sector norte de Gerson y incluyendo las los asentamientos capturados y conquistados en el área de Mikolaiv, como lo vemos en este, en esta zona. Ok, repito, cuatro mil seiscientos ochenta aproximadamente kilómetros cuadrados, es la zona donde el ejército ruso abandonaría sus posiciones en el margen derecho del Gerson. Bueno, sin más, agradeciendo tu comentario, agradeciendo tu like, es importante los like para la comunidad y les tengo una noticia, no vamos a abandonar el canal, seguimos con este canal, seguimos, hemos logrado resolver los problemas con respecto a las sanciones impuestas a Venezuela, seguimos avanzando con nuestro canal, no nos detenemos, todos los días seguiremos llevando la información a todos ustedes, a nuestra querida comunidad, a esta pequeña, ya somos casi tres mil quinientos suscriptores, lo cual agradecemos, agradecemos todos los días a Dios. Bueno, sin más, espero que les sirva esta información para su discusión, para su opinión, nos vemos en un próximo video.